Mi querida provincia, hermanas Mirabal. La situación con el COVID en la provincia, hermanas Mirabal, está fuera de control. Es una situación muy lamentable, es una situación penosa, desgarradora. El sistema de salud pública en la provincia, hermanas Mirabal, colapsó. El sistema de salud terminó, no hay nada que hacer. No hay una sola cama disponible en el sector público para COVID-19 en la provincia, hermanas Mirabal. Una sola cama disponible hay, una sola, en el hospital destinado para tales fines. Lo que es o era el seguro social que fue destinado para recibir pacientes de COVID-19, está full, está lleno. No hay espacio, no cabe nadie más. Y lo que están haciendo con los pacientes, con los nodos contagiados, es que lo están enviando acá, a San Francisco de Macorís. El sistema de salud de la provincia, hermanas Mirabal, ha colapsado. El sistema de salud pública. Las medidas implementadas no han dado resultado. Han sido una real pérdida de tiempo, amigas y amigos. Los maltratoes, los atropellos cometidos por la dirección provincial de salud, por el director, a la gente de la provincia, a los negocios. Los maltratoes, no han dado resultado, no han dado resultado, no han dado resultado y por ello la provincia está en su peor momento. Hacemos el llamado a las autoridades de salud pública para que intervengan la provincia, hermanas Mirabal. Para que hagan lo que tengan que hacer en esa provincia, porque no hay espacio, no hay una sola cama disponible en la provincia. Repetimos, el sistema de salud ha colapsado con el coronavirus. La salud pública terminó, terminó, amigas y amigos. Y algo hay que hacer. ¿Qué nosotros le pedimos a la gente, a los ciudadanos en la provincia de Hermanas Mirabal? Bueno, que se cuiden, que actúen con responsabilidad, que acaten los lineamientos del gabinete de salud, que mantengan el distanciamiento, el uso de mascarillas, el lavado de las manos, cumplir la cabalidad con las medidas sanitarias. Porque el pobre que salió contagiado en la provincia, hermanas Mirabal, terminó, colapsó, porque no hay autoridades. No hay autoridades, no hay autoridades en la provincia que puedan enfrentar la situación. No hay autoridades. Las autoridades que están destinadas para tales fines no están cumpliendo su rol, solamente se han ido en maltratos, vejámenes a la población y no han tenido resultados. Cada día que pasa son más los contagiados y repetimos, no hay espacio, no hay espacio para un enfermo, para un contagiado de COVID. Repetimos, el sistema de salud público, en la provincia de Hermanas Mirabal, terminó, colapsó. Así que traten de cuidarse. Es una pena esta situación. Sin embargo, acá en la provincia de Duarte, acá en esta provincia de Duarte, aún con la gran ineficiencia del director provincial de salud, de las autoridades de salud de esta provincia, ya que son unas autoridades deficientes e ineficientes, porque no hacen nada productivo, hay espacio, hay espacio acá en esta provincia de Duarte, vamos a bajar acá, hay espacio, señor director. El director provincial de salud, el señor Socias, dice que hay espacio acá y que la ocupación hospitalaria está en un 57%. Veamos. Tienen un 57%, teniendo un 35% de personas de otra provincia. Significa que el porcentaje real de ocupación de aquí de la provincia de Duarte estaría como un 40%. Bueno, ¿cómo marchan las medidas de prevención entonces? Seguimos con las medidas normales, estamos haciendo el esfuerzo necesario junto con el COBA, junto con la policía, a ver si disminuimos un poco la aglomeración de las personas en los centros de diversión, en los colmadones, en las horas antes y después del toque de queda. Solo así lograremos mantener que baje la positividad, porque está muy alta la positividad. La positividad se mantiene en un 19%, mucho más elevada que las semanas anteriores, aunque la ocupación camacovia de seguida. ¿Qué se está vacunando, primera dosis o segunda? Primera dosis, segunda dosis, sí no va. Estamos ya terminando la capacitación del personal que va a vacunar con la Pfizer a los mayores de 12 años, donde vamos a tener 11 puntos de vacunación fígida solamente para Pfizer en toda la provincia. El sector provincial de salud de esta provincia, Duarte, hay espacio acá para más contagiados, sin embargo la tasa se mantiene muy alta, en más del 19%, amigas y amigos. A diferencia de la provincia de Hermanas Mirabal, que está un poco más baja, está un poco más baja, pero continúan las precariedades, continúan los problemas. La provincia de Hermanas Mirabal y la provincia de Duarte no tienen dolientes y tienen servidores públicos que no sirven para nada.